Hola muchachos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Yo estoy súper genial, contento, más ahora porque estoy creando contenido para este canal. He de hacer videos por mucho tiempo, no es porque no quise, o porque veo flojera, o porque me quería dar un tiempo. No es el contrario, sino es que he estado trabajando en otros proyectos, he estado haciendo otras cosas que no me han dejado grabar videos para este canal. No he hecho los vlogs de lo que he hecho, porque bueno, he estado básicamente sentado en una PC, editando y usando los programas de Adobe, así que no me pareció tan interesante mostrárselo, porque los últimos videos que ustedes vieron básicamente fue sobre eso, y no sé, para mi gusto no es tan divertido, pero hoy va a ser un video distinto, ya que he extrañado muchísimo hablar con ustedes, en serio, que los teme muchísimo, y varias personas me han dicho que porque no he creado contenido, y eso me motivó bastante, no esperé que eso pasaría. Le voy a contar qué es lo que estoy haciendo, qué proyecto estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo y todo eso, así que espero disfruten de este video y que siguen ahí conmigo. Bueno muchachos, antes de empezar, ¿qué les parece cómo se ve la bandera allá atrás? ¿Verdad que se ve súper genial? La puse ahí atrás por el proyecto de Jaffer Von Lyon, que estamos grabando los videos de ahí, y hablando de videos, les voy a explicar de qué va el proyecto que estoy haciendo, pero antes, debo quitar la cámara de aquí, que se enchufarla. Y bueno, les iré explicando, aquí atrás tengo el pizarro de proyectos, para que vayan viendo, se los voy a mostrar. Aquí donde tengo las cinco canciones, de Jaffer Von Lyon, que ya ha salido, ya lo he comentado en varios videos, son cinco canciones, se les iré más o menos diciendo, Candela, pero Verónica, una poñita que tiene su mundo, y tal, no les digo todo para no hacer tanto spoiler. En el plan de edición, tengo planeado editar en Adobe Premiere, que es para editar los videos, Adobe After Effects, Adobe After Effects es un programa de edición de efectos especiales. Este sería mi primer proyecto donde hago efectos en un video, así que estoy muy emocionado por eso, porque es primera vez para mí, y me gusta mucho lo que puede hacer After Effects, me gusta todo lo que se puede hacer, es algo increíble, que no lo puedes ni creer, los videos van a quedar muy buenos, así que espero lo estén esperando. Y bueno, para seguir, seguiré editando con Adobe Photoshop, no, si no se escribe, por cierto, Adobe Photoshop para hacernos de la portada y todo eso, Lightroom para editar las fotos del artista de Jaffer Von Lyon. Ahora vamos a pasar a lo que es el marketing, el marketing sería cinco canciones, cinco videos, un lugar, que sería acá, aquí vimos el lugar, un trailer, está muy bueno, sigamos otra vez, cinco videos, cinco canciones, cinco videos, un lugar, un trailer. Todo esto es a capela, esto no lleva pista, esto es súper natural, súper, súper natural, sin ritmo, sin nada, él simplemente cantando su canción, la canción más o menos durará, que sí, unos minutos, algo sí, algo súper caché, súper coqueto, súper natural, súper natural conexión. Ahora seguimos, este, fotografías para la portada, fotografías para él, para las redes sociales que tengan que ver con el disco, portada del EP que seguramente va a redes sociales y bueno, básicamente eso es todo el proyecto que tengo, muy sencillo, cinco canciones, cinco videos, edición. Bueno, ahora le voy a terminar de contar, pero primero tengo que conectar la cámara. Bueno, ¿qué le pareció, qué le pareció a ese proyecto? Un proyecto que primero, ¿qué le pareció a ese proyecto? Es un proyecto que, bueno, primera vez que hago, primera vez para mí, sobre todo con After Effects, que es un programa de plana alucinado muchísimo. Este, el artista se llama The Aferble Lion, ya se lo nombro a varias veces en videos anteriores, es un artista de aquí de Turmero, que es un muy buen artista, hace un muy buen rap, hace un muy buen rigi, es un rasta muy positivo, un rasta que tengo mucho aprecio, uno de mis mejores amigos, se puede decir, uno con que más me los paso. Y por esa razón decidí hacerle un proyecto como este, con todo mi corazón, un proyecto bien bonito para que él lo tenga en sus redes sociales, ya que ahorita es muy difícil que alguien te produzca un video, o que te produzca una canción, si no tienes real, si no tienes lo suficiente, o si no tienes palanca, no te van a producir nadie, así que, me parece sano, me parece mejor patrocinar a las personas para que muestren su talento, y por eso estoy haciendo esto, aparte de que un gran amigo, si quieren hacer este proyecto lo pueden hacer, no hay ningún problema, son libre de hacerlo, por eso os lo estoy mostrando, no se ven ahí, que ahorita seguiré contándole otras cositas positivas, ahorita tengo que editar, de hecho, un video que grabamos ayer, y tengo que terminar de hacerle los efectos al otro video anterior, que no se lo termine de hacer, así que, tengo trabajo, tengo trabajo en la PC como cosa rara, y no me malinterprete, me gusta muchísimo, me gusta estar sentado en esa PC y gritando, es mejor que estar en una oficina, o en una empresa, o en una panadería sin ofender a nadie, y bueno, si van ahí conectados, ya nos estaremos viendo en un platico, y aparte de todo eso, hoy es un día muy genial, hoy es 7 de febrero, para los que no saben, hoy estuviera cumpliendo año Bob Marley, aquí arrastra un artista almaquino, super genial, que me fuera gustado mucho conocerlo en persona, o verlo en un concierto, no pude, así que, será por otra ocasión, en otro momento le hablaré más a fondo sobre Bob Marley, este, feliz cumpleaños, este donde estés, seguramente estás allá arriba viéndonos, viéndonos, viendo a los artistas que hacemos reggae, porque, gracias a Bob Marley, fue que, todo el mundo escucha reggae, gracias a Bob, así que, hay que agradecerlo y dar un aplauso, y ya dicho esto, vamos a dejar el video hasta aquí, este, me gustó, en serio que, extraño muchísimo, hablarle a ustedes, enseño que, enseño que estaría muchísimo, hablarle a esta cámara azul, de pana que sí, he visto que, de pana que sí, este, me gustó mucho, comentarles sobre el proyecto que estoy haciendo, espero les guste, suscribirse, dejar sus comentarios, a ver que les pareció el video, discúlpenme mucho si, si dejé de subir un video, pero es que, este, no es tan fácil como creen, fácil crear contenido de una casa, créeme, para eso te debo salir, pero mi trabajo es, estar acá dentro de la computadora, pero ya poco a poco, me iré ingeniando, para poder crear contenido diariamente, que es mi misión, siempre lo digo en cada video, que voy a crear videos diarios, pero siempre pasa algo, excusas, excusas mías, cosas que, alguno tiene que superar, pero no olviden dejar su dedito arriba, no olviden suscribirse, activar las campanitas de notificaciones, que siempre, trato de subir videos, no olviden seguirme en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, que siempre subo, contenido por ahí, siempre estoy subiendo, historias, mostrando que estoy haciendo día a día, ahí si más o menos muestro, lo que estoy haciendo, porque estoy con mi cámara, y estamos un poquito más conectados, tú y yo, YouTube, nosotros, juntos, felices, así que, bueno, no olviden vivir un día cada día, recuerden que si ustedes son felices, el mundo es feliz, así que nos estamos viendo mañana, o en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!